Bien, buenas tardes, como ya lo mencionaron, vamos a ver la inteligencia de mercados y herramientas que podemos utilizar para conseguir hacer un buen análisis. En primer lugar vamos a mencionar la relevancia de la inteligencia de mercados. La inteligencia de mercados permite estudiar el contexto internacional para adaptar las estrategias de la empresa a las preferencias del mercado meta. Como nosotros futuros exportadores o exportadores ya en curso tenemos que analizar específicamente pues todo lo que pueda ingerir en el mercado meta que hayamos elegido o en todo caso si estamos buscando, ver a qué mercado podríamos dirigir nuestros productos y que podamos tener una mejor oportunidad de ingreso digamos más inmediata a diferencia de otros mercados. Y para realizar, para poder ubicar este mercado objetivo o el mercado ideal vamos a tener que hacer todo un análisis y en esta tarde les voy a dar más o menos unas cuantas herramientas que pueden ustedes utilizar y de cual servirse para llegar a esta conclusión. Antes vamos a detallar un poco qué es la inteligencia de mercados. Es un proceso mediante el cual se reúne información relevante, asimismo se transforma esta información en conocimiento para la toma de decisiones a nivel estratégico, buscando crear o mantener ventajas competitivas. Esto quiere decir que vamos a tener que analizar principalmente en cinco frentes, la competencia, el mercado, el mercado, el producto que vamos a llevar a estos mercados, asimismo a las tendencias relacionadas a estos productos y a qué compradores o qué compradores potenciales podríamos dirigir nuestros productos. Para ello vamos a tener información de dos tipos de fuentes. En primer lugar, las fuentes primarias para cubrir los dos frentes de competencia y también compradores. Esto debido a que es muy específico de acuerdo a nuestro tipo de producto, cuáles van a ser consideradas pues las empresas competidoras o también los países que puedan estar compitiendo con el producto que ya vamos a ofrecer. Asimismo también para poder acceder a información de compradores, muchas veces vamos a tener que movilizarnos o vamos a tener que hacer una búsqueda ya sea por contactos o en ferias y nosotros podamos obtener esta información de primera mano, una búsqueda activa en lo que se refiere a los compradores y la competencia, porque como mencionamos son fuentes primarias a las que tenemos que acceder. Y como fuentes secundarias, estas sí las vamos a poder encontrar principalmente en la web o en algunas, digamos, en literatura que sea actualizada, que van a ser relacionadas a los mercados, al mercado elegido, luego a los productos y asimismo las tendencias que puedan afectar a nuestros productos en los mercados elegidos. Y como mencioné, para estas fuentes secundarias pues tenemos muchos recursos en lo que son la web principalmente y en el caso de que podamos acceder a revistas especializadas o bases de datos que también puedan ser de pago y que podamos tener alguna suscripción. Bien, en el primer frente tenemos que entender el contexto o marco del negocio en la frente del mercado. ¿Por qué? Porque necesitamos establecer en el marco general dentro del cual el mercado se sitúa, ¿no? Y esto supone comprender por un lado el marco país y por otro lado el marco del sector dentro del país concreto o elegido. Si no tenemos una visión global será muy difícil acertar con la definición de una política de actuación. Cada mercado pues tiene sus propias particularidades y no solo tienen que ver dentro del sector sino también como país. Entonces es importante que se puedan analizar ambos frentes, no solo el producto sino también la coyuntura del propio país, sea en los frentes políticos, económicos, demográficos y las proyecciones que estos puedan tener. Bien, dentro de este mismo topic que se refiere al mercado, tenemos que analizar su estructura, asimismo también la conducta, el comportamiento del mercado del destino, como lo había mencionado. Para ello tenemos que abastecernos de datos y tendencias históricas sobre la producción nacional, si es que la tienen. También asimismo de las importaciones que ellos ya realizan. Así algunos también exportan productos relacionados o incluso pueden ser con algún valor agregado del que nosotros vamos a o queremos exportar y en los usos aparentes que podrían tener este producto en estos mercados. También tenemos que revisar el volumen y el valor de las importaciones y exportaciones por mercado, país de origen y asimismo los periodos. Esto para poder ver también las proyecciones que se pueda esperar de estos productos a futuro y ver si conviene, digamos, ser muy intensivos en cuanto al ingreso de nuestros productos en el mercado determinado. También es importante que nosotros podamos analizar las barreras arancelarias y no arancelarias, asimismo los tratados de libre comercio, acuerdos comerciales que tenga el país que sea el elegido. Asimismo también es importante ver qué problemas actuales o potenciales, como por ejemplo el clima, las plagas, mermas en las cosechas, en el caso que fueran productos de agro, reclamos, disputas, guerras o detención o rechazo en los puertos de entrada, etc. Todo lo que pudiera ser relacionado a, digamos, problemas que pudieran ingerir en nuestra incursión en estos mercados o los mercados elegidos. En cuanto a lo que se refiere al producto, es importante que veamos el volumen y valor de las importaciones, si este país ya lo están importando, las exportaciones en el caso de que ellos lo produzcan, ya sea por producto o por rubro, asimismo los países de donde actualmente ya los compran o también a donde los venden y esto realizado en análisis por periodos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos aplicar proyecciones y veamos cuál ha sido el comportamiento histórico de este producto y cómo se ve o cómo se avizora la progresión que pudieran tener en el corto y mediano plazo. También vemos que es relevante ver los precios de costo y flete declarados en puerto de entrada, ofertados en los puntos de distribución también para ver a cuánto está más o menos incrementándose la cadena de distribución o pagados también en mercados mayoristas o en los principales mercados de destino, ¿no? Asimismo también las reglas de origen o las certificaciones que sean necesarias para que nosotros podamos ingresar nuestro producto porque esto también es un costo, es un costo directo que debemos agregarlo al precio negociado de nuestros productos. También tenemos en relevancia analizar las tendencias, es decir, en primer lugar las macro tendencias que son puestas adversales a diferentes industrias, luego se aterricen tendencias del sector y los insights que vienen a ser también comportamientos que van repitiéndose ya sea en los consumidores o en ya sea empresas o consumidores finales en determinada industria y sobre ello vamos a ir identificando también las próximas tendencias que puedan ir experimentando. Si es relevante también ver los hábitos y las preferencias de los consumidores para poder ver hacia dónde se va a ir moviendo la industria, cuál es lo que se avizora como pronóstico del comportamiento del consumidor y ver también futuros nichos de mercado, ¿no? Para la diferenciación que ahora pues recientemente se va valorando ya no tanto los productos masivos sino también los productos más especializados o dirigidos a determinados consumidores haciendo que los nichos de mercado también sean atractivos o adecuados para algunas empresas que puedan tener ofertas de cantidades pequeñas o bastantes flexibles que puedan ir cubriendo. En lo que respecta a los compradores, lo que vamos a buscar es analizar quiénes son los principales importadores ya sea también los montos de compra, cuánto es el volumen que ellos vienen importando históricamente, los métodos de pago preferidos por ellos o confiables también para nosotros como exportadores y naturalmente los datos de contacto para que podamos entablar relaciones comerciales lo más pronto que estemos listos para exportar. Y como quinto punto tendremos que analizar también a la competencia, es decir, nuestros competidores principales ya sean nuevas empresas competidoras o también nuevos países competidores que han sacado un producto similar al que nosotros estamos ofreciendo, buscamos colocar. Tenemos que ver cuál es su enfoque, hacia dónde están dirigiendo, si es un producto intermedio, producto final, las estrategias que ellos están, digamos, implementando para poder ingresar esos productos o cómo es que actualmente está dirigida su venta, bajo qué estrategias. El proceso, su tipo de productos, si utilizan tecnología, el mercado de destino. Todo ello nos va a poder permitir analizar bien a nuestra competencia y poder buscar oportunidades en los mercados elegidos. También debemos ver la firma de tratados o acuerdos comerciales o cualquier tema que facilite el comercio de nuestros competidores. Hay países a los cuales el Perú todavía está negociando tratados o acuerdos comerciales mientras que hay otros que ya cuentan con ello, entonces esto es un beneficio también para nuestra competencia y para nosotros vendría a ser tal vez una restricción en el caso de que fueran aplicados ciertos aranceles al producto que se pretende exportar. Bien, ahora vamos a ver cuáles son las herramientas de inteligencia comercial. Muchas herramientas son de libre acceso, es decir, gratuitas, pero también hay algunas que son de pago. En algunos casos el pago es significativo, podríamos estar hablando de 30 mil dólares y en algunos casos también es más accesible. Podríamos estar hablando de 200 dólares, 300 dólares por un informe puntual, por una partida puntual. Para nosotros poder hacer un análisis óptimo con las herramientas de inteligencia comercial, en primer lugar tenemos que ya tener definido cuáles son las partidas que vamos a utilizar, ya sea en la partida nacional o a seis dígitos, a nivel de seis dígitos, que es, digamos, lo más que la mayoría de bases de datos te ofrece con mayor énfasis. Bien, en cuanto al análisis de tendencias, vamos a poder encontrar diferentes bases de datos. En primer lugar podemos mencionar Euromonitor, que es una plataforma de pago, tiene una facilidad de uso. En segundo lugar vamos a poder mencionar a WGCN, que también es de pago, sin embargo, cuando uno ingresa puede encontrar información libre o un breve resumen de lo que pudiera estar con mayor énfasis en algunos informes y se pueden comprar informes por separado. No hay que pagar necesariamente toda la suscripción, pero sí se pueden comprar ciertos informes. Asimismo en Euromonitor también. En el caso de Mintel sí se tiene que hacer un pago de una membresía anual y tiene un uso fácil y también en el portal de Mintel, que ustedes pueden ver ahí, al ingresar se puede encontrar ciertos informes que son transversales y que son gratuitos. Entonces, sirve de alguna manera también para poder acceder a cierta información que luego nosotros podamos tener como referencia e ir buscándola en otros portales que sean de acceso gratuito, pero ya tenemos más o menos una idea general de hacia dónde debemos dirigirnos. En cuanto a las noticias, en el caso de Textil tenemos Fashion United, que es de acceso gratuito, también es un uso fácil. Libreto Fashion, que también da noticias, todo lo que respecta al sector textil. McKinsey, que también es gratuito y es transversal. Ahora les voy a mostrar un poquito de cómo es que funciona. Y moda es que también da cierta información para lo que es el sector textil y es de acceso gratuito. También en tendencias tenemos otras tres herramientas. Trenwatching, que es un buscador de tendencias. Este también tiene diferentes sectores abarcados, sobre todo en primer lugar de tecnología, pero también aplicado a productos. Es de acceso gratis, aunque también tiene ciertas partes de cobro, de cobro, pero es bastante amigable. Para lo que son productos de pesca, tenemos a Seafood Source y Under Current News, ambos gratuitos, y también tiene una facilidad de uso. Ahí tienen las direcciones web, y es como les mencionaba, principalmente para productos pesqueros. En el caso de McKinsey, por ejemplo, cuando uno ingresa, puede acceder a esta interfaz, donde tenemos diferentes tipos de información. Tienen podcast, también tienen artículos o informes escritos, artículos cortos y también de más o menos mediano tamaño. Son actualizados, aunque acá aparece 25 de octubre del 2022. Existen otros que son recientes también de este año. Y, pues, como vemos, abarcan diferentes tipos de sectores. Tenemos comercio mayorista y minorista en la Unión Europea. También tenemos algunos informes relacionados a la inflación, que eso viene a ser transversal, afectando a todos los diferentes sectores. También podemos ver, por ejemplo, algo relacionado a la experiencia del cliente en Rumanía. Y diferentes tipos de información que nos pueden ir sirviendo para hacer un análisis de cómo está moviéndose el sector en el que estemos ubicados, ¿no?, al que esté ubicado nuestro producto. En el caso de Trenwatching, por ejemplo, acá podemos ver que tienen publicaciones de tendencia gratuitas. Tienen un check de tendencias del 2023 y es gratuito, es bastante amigable. Tienen también el tema de las microcomunidades y diferentes opciones. Como ven en la parte derecha superior, menciona que hay una parte que es gratuita. Y también, pues, tienen otros que son de paga, pero todo lo que tienen publicado gratuito también es bastante ilustrativo y tienen muchos links a los cuales podemos seguir accediendo de manera libre para buscar más información relacionada o de dónde ellos también están sacando esta información y verifiquemos que es información relevante o de fuentes confiables. Entonces, esta página está actualizando todos los días con nuevas tendencias en diferentes sectores y es bastante amigable, así que esta es una buena herramienta también que pueden utilizar. En cuanto a la búsqueda de mercados, para esto necesitamos principalmente estadísticas. También podemos encontrar en esta página web de acceso gratuito la información respecto a las exportaciones de determinadas partidas que nosotros ingresemos, cómo colocarlo a los mercados que estamos queriendo acceder. También tenemos Otexa, que es una página de Estados Unidos con un acceso gratuito, es de facilidad de uso medio. También en el portal exportemos.p, que es de ProPerú, también tenemos la sección que es inteligencia para exportar mercados y ahí podemos acceder a información de primera mano, de guías de mercado, productos, requerimientos que se necesitan en diferentes sectores, certificaciones y demás información. También tenemos el FMI, que nos va a dar un acceso gratuito, fácil, con informaciones que es una base de datos también con cifras estadísticas en la cual podemos acceder a ver si el país al que vamos a dirigirnos pues ya está, digamos, en mejor posición, tienen récords de lo que vamos a colocar. También podemos mencionar el Banco Mundial, que tiene también data que podemos ir revisando respecto a cómo está la economía de determinado país. Nosotros, si bien es cierto, podemos estar muy lejos, pero ya la información en el Banco Mundial también tiene una categorización de qué tanto riesgo o qué tanto es la facilidad de hacer negocios y eso está plasmado en la página, en el link este del Banco Mundial. Hay otra plataforma que es Veritrade y esta plataforma es de pago. Es amigable, sin embargo, hay que acceder a una suscripción anual y en esta suscripción se nos va a permitir acceder a datos de los exportadores así como también de los importadores de determinadas partidas. Vamos a poder acceder al nombre, digamos, al nombre, a la razón social legal bajo la cual se hacen las importaciones o las exportaciones de determinados países. Se vende por paquetes, por ejemplo, podemos acceder solo al paquete de Latinoamérica o solo al paquete de Europa y dependiendo de eso poder ver qué empresas son las que importan determinadas partidas. Y esto tiene un costo, pero sí también es amigable. Tenemos otro también que es el IPC Export Potential Map que ahorita un poco se las voy a mostrar cómo es. Es también bastante amigable, es gratuito y ahí podemos ver las oportunidades que tienen determinados productos solamente colocando la partida. Nos van a indicar qué mercados son los que podríamos acceder de manera más pronta o más fácil, por decirlo de acuerdo a la necesidad que se tiene de este producto. Se basa mucho en información de las exportaciones y las importaciones históricas. Esta es la página. Como les mencionaba, es el Export Potential Map. Acá, cuando uno ingresa, en la parte inicial te menciona que puedes descubrir oportunidades de exportación para determinado producto y donde dice busque un producto o un país, ahí vamos a digitar la partida. En este caso, ahorita yo he hecho un ejemplo y lo vamos a ver en la siguiente lámina, pero para mencionarles un poco, por ejemplo, vamos a tener un gráfico donde nos van a mencionar cuáles son los productos con mayor potencial de exportación, por ejemplo, si queremos para Marruecos. Entonces, podemos elegirlo así. Como acá mencionaba, puede ser tanto un producto o como un país, digitando la partida de la celaria o ingresando el nombre del país al cual nos queremos dirigir. También podemos investigar cuáles son los mejores mercados para las exportaciones, por ejemplo, de café a Guatemala. Entonces, es importante que digitemos bien las partidas para que nos puedan brindar la información acá. ¿Qué más? Por ejemplo, podemos ver en qué productos tienen buena oportunidad de exportaciones exitosas para que se pueda diferenciar en X mercado y con diferentes... con un determinado producto, ¿no? Por ejemplo, yo he colocado acá la partida 130190 que refiere a gomas, gomas y lacas naturales. En este caso, está la partida 130190 es la partida bajo la cual se exporta goma de tara también. Es una de las dos o... Sí, una de las dos que se utiliza. Y pues acá nos menciona que, por ejemplo, esta partida tiene un potencial de exportación sin explotar de 490 millones de dólares. ¿Esto qué quiere decir? que el valor total del potencial de exportación sin explotar de gomas asciende a este monto en base a un estimado en países comprendidos en la metodología de evaluación de potenciales de exportación y diversificación de la ETC? Ellos tienen, en base a toda su data, el récord de cuánto se exporta mundialmente la goma de tara, por ejemplo. Entonces, también tienen el récord de qué países están importando y, asimismo, se ve cuánto es lo que la industria está requiriendo y falta por, digamos, cubrir. Entonces, por eso tiene este monto ya determinado en base a la data que ellos tienen registrada en sus sistemas. Como les mencionaba, por ejemplo, esta es la interfaz del Export Potential Map. Después de haber digitado la partida, 13.01.90, yo al lado izquierdo puedo filtrar en qué países quiero buscar las oportunidades. Entonces, en este caso he mencionado el Top 50. Sin embargo, yo puedo ir de repente a Medio Oriente o Norteamérica, que es más cercano, y determinar qué país o países a mí me interesaría poder analizar. Entonces, acá la opción, hay opciones de gráfico, por ejemplo, en el mapa, y de acuerdo al tamaño de los globos podemos ver qué tanto es la oportunidad en estos países que están ahí dibujados, y también nos da un porcentaje cuando uno va pasando el cursor sobre estos globitos, nos va pasando el porcentaje de la oportunidad. Entonces, abajo nos da una leyenda que nos menciona los resultados principales, que nos dice los mercados con mayor potencial para la exportación de la partida 130190, laca, goma natural, gomor, resina, bálsamo, otras oleoresinas naturales provenientes del mundo son India, como lo vemos en verde, con un 50%, quiere decir que India tiene por cubrir un 50% de la demanda mundial de goma de tara. Le sigue China, que lo vemos ahí con un 33.7%, y Estados Unidos en tercer lugar. ¿Sí? Como vemos en el gráfico son los países que tienen el globito, digamos, más grande, lo que vale es visualmente más rápido para nosotros ver y saber que estamos hablando de los mercados principales compradores o potenciales compradores de estas partidas. ¿Qué más? Nos menciona, India presenta la mayor diferencia entre las exportaciones potenciales y reales, lo que implica que puede realizar exportaciones adicionales por un valor de 146 millones. Entonces, con esto, nosotros incluso también podríamos colocar al lado izquierdo donde dice potencial de exportación para el exportador, ahí podemos colocar que el exportador sea Perú, la misma partida y nos van a salir los países potenciales para los cuales específicamente Perú podría dirigir sus productos o la partida puntual que estamos colocando. Entonces, como ven, es bastante rápido, no es difícil, simplemente es tener ubicada la partida correcta bajo la cual nosotros estamos seguros de que nuestro producto está comprendido dentro del arancel y con ello vamos a poder identificar un poco a nivel macro hacia qué países podríamos dirigirnos y ya hacia ellos dirigir nuestra búsqueda de información más puntualizada, ¿no? Así que este es un buen portal en el cual ustedes pueden ir empezando para luego ir afinando su búsqueda. También en esta página que puse el link en una de las previas láminas podemos encontrar para el caso de textil esta es la página de Otexa que es la oficina de datos comerciales de textiles y confecciones estadística completa de importación y exportación de textiles prendas de vestir calzado y artículos de viaje esta es una página de Estados Unidos como lo pueden ver y acá pues nos van a dar resúmenes de los datos comerciales que ellos publican para relacionadas a la estadística de importación exportación de textiles prendas de vestir calzado también cuero y artículos de viaje en Estados Unidos se puede ir ingresando como ustedes ven hay varias opciones que nos dan ya sea datos de acuerdos comerciales o datos comerciales informaciones de exportación y estadística también entonces es bastante amigable y sirve para poder relacionarnos con lo que es el tema del sector textil ¿qué más? en cuanto al análisis de mercados que es lo que principalmente nos guía al inicio de nuestra investigación de mercado tenemos que ver de dónde de dónde vienen los datos en cuanto al tema estadístico pues vienen de autoridades nacionales oficinas de aduana institutos estadísticos lo que les había mencionado hace un momento por ejemplo en el caso de Comtrade es producido por la división estadística de las Naciones Unidas entonces son datos fiables en los cuales estas cifras nos pueden decir cómo van o cómo han ido viniendo los mercados y su desempeño de importaciones en cuanto a determinadas partidas ¿cuál es la cobertura geográfica? por ejemplo en el caso de TradeMap TradeMap en un momento más les voy a dar un poco más de detalle pero sabemos que es una base que nos da datos de más de 180 países y también territorios utilizando los datos reportados por 160 países y territorios entonces esto incluye datos para los países también que no reportan usando estadísticas espejo son datos fiables que se recogen pues de las aduanas y a la vez son reportados por estos países TradeMap respecto a cuál es su cobertura de productos sabemos que para el sistema armonizado que son más de 5300 productos a 6 dígitos y para las líneas arancelarias nacionales que son partidas o números a 8 dígitos hasta 30.000 productos para más de 90 países es decir más del 84% del comercio a nivel mundial entonces TradeMap es otra plataforma también incluso es un poco la plataforma más representativa que nos va a servir para poder hacer análisis ya nosotros mismos vamos a tener que hacer pero igual sirve mucho para poder ilustrar y dirigir nuestros cálculos a nivel estadístico para identificar potenciales mercados como mencionaba el TradeMap de la ETC provee bases de datos en línea de flujos y barreras comerciales también vamos a poder ver el valor de las exportaciones e importaciones las cantidades también se ve los valores unitarios así como la evolución y los crecimientos de los mercados las participaciones porque podemos analizar todos los competidores o mejor dicho países competidores dentro de determinado sector entonces vemos cuánto participa cada país rankings también de acuerdo a una variedad de criterios vamos a ver quiénes son qué países son los primeros segundos terceros exportadores en determinadas partidas también distancia media de los proveedores ya sea en kilómetros en distancia física para que podamos ver qué tan alejados o cercanos están a nuestro alcance también se incluye la concentración de la oferta concentración de los países proveedores y barreras ancelarias o un arancel equivalente a Valorem que puede afectar la exportación de nuestros productos como les había mencionado previamente es importante para poder hacer el análisis tener nuestras partidas correctamente definidas en la página de la SUNAT se puede acceder a las partidas haciendo una búsqueda en el portal SUNAT de tratamiento arancelario pero acá pueden ver de manera general más o menos cómo están distribuidos tanto los capítulos y los sectores que están dentro del arancel por ejemplo en el sector pesca y pecuario los capítulos efectivos el 03 04 en el sector agrícola que son desde el capítulo 6 al 14 principalmente son utilizados del capítulo 07 al 09 el 13 y el 14 en el caso de la industria alimentaria vemos que los capítulos del arancel que lo abarcan son desde el capítulo 15 al capítulo 24 y en el caso de los capítulos efectivos van del 16 al 20 el 22 y el 23 en el caso de los productos minerales los capítulos que abarcan el arancel son del 25 al 27 también utilizados en la industria química del 28 al 38 pero los capítulos efectivos son del 28 al 34 el 36 y el 38 plástico y caucho los capítulos son el 39 y el 40 que así también son los capítulos efectivamente utilizados en lo que respecta piel, escuero y calzado los capítulos del arancel que lo abarcan son los del 41 al 43 y el 64 ambos también que son capítulos efectivamente utilizados en lo que respecta a los sectores de madera papel y cartón tenemos las partidas de la 44 comprenden las 44 a la 49 así mismo la 94 pero efectivamente son la 44 la 48 la 49 y la 94 las que incluyen las partidas o los capítulos efectivamente utilizados en el caso del sector textil los capítulos del arancel que lo abarcan se comprenden entre los 50 y 60 pero los efectivamente utilizados son los 51 52 55 56 60 en el caso del sector confecciones los capítulos del arancel que lo abarcan son del 61 al 63 y los capítulos efectivos del 61 al 62 en el caso de los minerales no metálicos los capítulos del arancel que lo abarcan son del 68 al 70 efectivamente también utilizados y en cuanto a los metales y sus manufacturas los capítulos del arancel que lo abarcan son del 71 al 83 sin embargo principalmente se utilizan el 71 el 74 el 78 y el 79 entonces una vez que nosotros podamos hacer la ubicación adecuada de nuestro producto dentro de las partidas arancelarias o de los capítulos vamos a poder ir ubicándolo en el mejor número para que nosotros podamos de acuerdo a eso hacer la investigación de mercado bien ahora este es el interfaz del trade map que les había mencionado hace un momento esta es una base importante en la cual nosotros vamos a poder descargar digamos las cifras de todo relacionado a determinadas partidas o grupo de partidas que nosotros podamos elegir en la parte inicial tenemos que si nosotros podemos elegir ver tanto las importaciones como las exportaciones de determinado producto y nos permite a la mano izquierda seleccionar si estamos buscando relacionado a un servicio o a un producto para esto podemos determinar si es solamente de un producto o de un grupo de productos ahí en la barra donde dice total podemos ver que está seleccionado todos los productos inicialmente y ahí hacemos una selección del grupo o producto ahí ingresamos nosotros tecleamos la partida que queremos buscar seguido vemos en la siguiente línea a qué país vamos a analizar podríamos colocar por ejemplo Perú aquí en donde dice Alemania podemos colocar Perú y ahí vamos a ver la selección del país o región que queremos analizar incluso podríamos elegir región Latinoamérica si es que fuera el caso y en el último punto tenemos que seleccionar el socio bajo el cual queremos analizar si por ejemplo decidimos colocar Perú podríamos buscar un socio que queremos ubicar para nuestros clientes perdón para nuestro producto y podría ser por ejemplo Estados Unidos entonces donde dice socio que dice ingrese un país territorio o una región podríamos colocar ahí Estados Unidos o podríamos colocar el país de nuestra elección o también una región podríamos buscar para Perú la región de pronto Europa y en Europa vamos a poder ubicar potenciales socios en la parte inferior vemos que se pueden seleccionar diferentes diferentes formas de ver los resultados uno pueden ser los indicadores también podemos ver series anuales series trimestrales series mensuales incluso empresas entonces muchas veces sabemos que la preocupación principal de los exportadores o potenciales exportadores y después los clientes las empresas a quien me puedo dirigir a quien le puedo ofrecer yo mi producto entonces nosotros acá una vez seleccionado el país al que queremos ir cuando nosotros damos clic también en la sección que dice empresas la base de datos nos da relación de empresas con nombres que están importando en el mercado que hemos seleccionado ya después de obtener esa data o mejor dicho los nombres y también en cuántos en cuánto tiempo en los años o periodos que hemos seleccionado y que ellos vienen haciendo sus importaciones vamos a poder ver que si es una empresa que tiene importaciones digamos constantes o de montos relevantes y pues también de acuerdo a eso ver si nosotros podríamos o no acceder sin embargo eso ya es el análisis puntual de cada partida pero ahí se pueden ver también el listado de empresas que para el train map están registradas con esas partidas entonces ya sacando los nombres de ahí haciendo una búsqueda paralela en otros buscadores por ejemplo un similar a datos perú que es en el caso de perú que uno ingresa su nombre y nos bota el ruc de repente la dirección a veces hasta hay personas de contacto o nombres de sus representantes legales y entonces ya por ahí podemos hacer otra búsqueda con esos nombres de repente en linkedin u otras plataformas para ver formas también de contactarlos entonces ya el trabajo digamos puntualizado que tendríamos que hacer ya después de obtener esta data entonces acá lo que vamos a poder obtener es primero la data de cuánto y cada qué tiempo en dólares en dólares en miles de dólares se han registrado importaciones por determinado país y las empresas así como también en determinados periodos de tiempo indicadores que podemos ver y para solamente para ya obtener la información damos clic en cualquiera de los últimos botones ya sea en series trimestrales mensuales anuales o empresas y la base de datos nos va a arrojar resultados para la partida que tenemos y el mercado país que ya hemos seleccionado también vamos a poder ver que en cuanto a la información general de los mercados es importante ver los acuerdos comerciales porque porque esto también va a facilitar que de alguna manera nuestros productos puedan acceder libres de impuestos a su ingreso en los mercados que hayamos elegido entonces que nuestro país tenga un acuerdo comercial con el país elegido es un punto a favor de que nuestros productos tengan una elección con digamos un beneficio adicional que elegir de otro mercado con el cual el país elegido no tiene un acuerdo comercial por lo tanto podría ser afecto de aranceles cuando el producto llegue a sus almacenes o sus puertos mejor dicho y esto haría que en todo caso si nosotros vemos que nuestros productos tienen un acuerdo comercial en el país que hemos elegido esto va a significar un punto a favor de nuestra oportunidad de poder ingresar a esos mercados también tenemos la base de word factbook que es de acceso gratuito donde podemos encontrar información acerca de los mercados como ha venido sus monedas si tienen inflación también vemos cuánto es su PBI y etc entonces tenemos diferentes datos a nivel país que nos pueden dar una referencia de cómo se está desempeñando este este digamos este país elegido el Cepal Stats también es de acceso gratuito y es fácil y ahí también podemos ver información de los países Expor Health Text también esto es relacionado principalmente a Europa a los mercados europeos nos da información de cómo está compuesto su las preferencias arancelarias y los récords también que tienen o también permisos que son necesarios para determinados productos para poder acceder a estudios de mercado en el caso por ejemplo de Europa tenemos el CBI que es de acceso gratuito de una facilidad de uso es fácil y podemos obtener información acerca de estudios de mercado para ingresar productos al mercado europeo podemos también mencionar a ProChile que ellos tienen información también de oportunidades de productos de ingresar a su país en el caso nuestro tenemos el portal exportemos.p que es de acceso gratuito y también tiene una facilidad de uso fácil donde podemos encontrar información acerca de fichas de mercado requerimientos o regulaciones de determinados productos en determinados países países es una amplia lista de informes que se tiene ahí incluso en algunos sectores o algunos productos tenemos infografías y demás también está la página de ProEcuador por ejemplo que tienen ellos estudios de mercado y tenemos AISEX en el caso de España que también nos da información acerca de países podemos encontrar costumbres de determinados sectores nos mencionan por ejemplo preferencias de pago en diferentes productos o líneas que se quieran abarcar como está la facilidad de hacer negocios con estos países y algunas recomendaciones en el caso de que tengamos reuniones viajemos etcétera en cuanto a los compradores que es lo que había mencionado hace un momento pues tenemos Panjiba que es de pago y Hovers que también es de pago ambos son muy similares a Veritrade y tienen ahí la información donde podemos ingresar las partidas y pues ver potenciales compradores pero como les había mencionado hace un momento en el Trade Map también se puede hacer a un nivel un poco más macro pero si también hay partidas que nos ofrecen con nombres de importadores y ya haríamos solamente una búsqueda puntual y un poco más intensiva para obtenerle informaciones de contacto y también hay una página que se llama Trich esto es solamente de uso para el sector agro pero es bastante amigable y también da el acceso a compradores pero con la salvedad como les mencionaba que es solamente para el sector agro este es el este es el portal Trich y ellos se promocionan como un centro de abastecimiento global de alimentos y agricultura ayudan a las empresas a obtener alimentos y productos agrícolas de los mercados globales de manera segura y confiable es una plataforma que linkea tanto compradores como vendedores y capacita también a los compradores con una amplia inteligencia de mercados y para su mejor toma de decisiones por ejemplo si acá yo me ubico como una persona que quiero comprar ¿no? puedo colocar en la mano izquierda la opción de comprar o si yo quiero vender y ahí me salen por ejemplo cuando colocamos stands diferentes empresas por ejemplo tenemos OP frutas de Tailandia que es comerciante entonces yo podría hay una opción ahí donde se puede colocar contactar a este comprador y puedo mandarle un correo y decirle mira yo tengo no sé naranjas que se yo y ellos te te mandan pues sus consultas y ahí tienes un contacto ¿no? y esta empresa Trich tiene la opción de hacer un perfil gratuito este caso este ejemplo es como un perfil que no tiene pago y también ofrecen ellos membresías de pago que sí dan más información digamos más abierta pero aún sin tener el pago dan buena información o la opción incluso de contactar posibles compradores ¿no? al momento del registro uno se declara ya como comprador como vendedor o como investigador entonces tenemos ahí diferentes opciones por ejemplo en el caso de Colombia está la empresa Café Quercus que se declara como un fabricante productor Mina Agro Oil Limited en Nigeria que es un distribuidor y mayorista Trofeo ENE en Marruecos Pese Exportadora en Grecia Café Nor Nicaragua Ángel Almidón en India Anis Farm Company en Vietnam Club de Asociación bueno ahí se corta el nombre pero de Filipinas que se declara como fabricante y productor entonces es un poco buscar si es que fuéramos a exportar ofrecer productos relacionados a agro pues podemos obtener en esta plataforma forma de contactar a posibles compradores y si no por último intermediarios pudiendo dirigirnos directamente a ellos ¿no? por ejemplo acá también podemos explorar mercados si yo quisiera saber más o menos cuánto está el precio en determinados mercados acá vemos que el plátano fresco en Ecuador por ejemplo estaba 12.35 dólares por una caja de cartón de 18.14 kilos entonces ahí te dan las especificaciones del tipo de producto que es en este caso la variedad Cavendish en el caso del aguacate fresco en Perú por ejemplo te dice que estaba 12.36 dólares la caja de 4 kilos que es Paltajas variedad en presentación fresca e incluso podemos ver más detalles cuando le damos clic ahí en esa opción vemos diferentes otros productos como la pera fresca en Sudáfrica nacardos naranjas uvas aguacate de Chile camarones banamé congelados de Ecuador uva de mesa de Chile abuelo congelado por ejemplo yo le di clic en abuelo congelado y me sale que se vende a un 9.48 dólares el kilo la fecha fue el 3 de abril o sea el precio es actual relativamente actualizado hace dos días menciona que en un kilo trae 12 piezas que está congelado blanqueado que está en bolsas de vacío y que han utilizado para esto encontrar cost and freight está congelado incluso ahí puedo yo darle clic y conseguir una cotización en el caso de que yo quisiera comprar y así entonces acá hay otras actualizaciones comentarios ahí por ejemplo te menciona un representante que ellos ya tienen en China te hablan un poco de la persona tu experiencia etcétera y si tú quisieras podrías ponerle contactar a esta persona y entablan relación para poder ver oportunidades de ser el caso sobre todo como les mencionaba esta es una buena base pero lamentablemente solamente es para productos relacionados con agro pero es igual recomendable que pudieran ir en todo caso si es que estuvieran en otros sectores lo que podrían hacer es ir buscando más o menos cómo está estructurado y también a ese tipo de información deberían buscar como un listado para ustedes también buscar la información de esos puntos respecto al producto que ustedes quisieran exportar cosa que si también tienen una información bastante aterrizada y resumida de lo que ustedes quisieran ofrecer para poder también así presentarlo a empresas que pudieran estar interesadas y obtener un resumen de cómo su producto qué precio tiene qué capacidad mensual o trimestral anual cómo son sus presentaciones etcétera entonces también aún estando en un sector fuera de agro es bastante ilustrativo para poder ir direccionando u ordenando nuestras formas de hacer una investigación de mercado en el caso de finalmente que nosotros podemos ver las herramientas logísticas para poder hacer esta inteligencia de mercados adicional a todo lo que ya les he mencionado podemos acceder a las herramientas desarrolladas por PROMPERU para conseguir toda la información necesaria sobre logística reducción de costos y la gestión operativa esto a nivel general en la página de exportemos exportemos.p hay una una sección que es asesoría especializada y logística para exportar donde ahí vamos a poder encontrar bastante información respecto como les mencionábamos acá sobre logística reducción de costos y operatividad de comercio exterior en general también tenemos un repositorio y asimismo un aula virtual en ambos vamos a poder encontrar tutoriales guías de cómo hacer una incursión en la que es exportación prepararnos y tener toda la información que generalmente se pide y poder pues estar mejor preparados en el caso de que podamos hacer alguna una prospección o simplemente ir ya preparando todos nuestros documentos o teniendo la información necesaria para las de repente participaciones en ferias etc en el repositorio igual también hay bastante literatura de determinados productos en diferentes mercados qué requerimientos se necesita si hay necesidad de permisos certificaciones y estacionalidades en fin de más información bueno eso esa sería toda la información que esta tarde les he podido presentar muchísimas gracias y pues pasaríamos a ver las preguntas que pudieran haber realizado les digo si perfecto pilar bien vamos con la la primera pregunta es eso respecto a miguel coveña sobre el cisex es otra plataforma para ver las fichas de exportación si se fue un poquito el audio bueno si esa es la información creo de la plataforma de lo que fue cisex comentario bien mira para hacerlo del cisex tendría que mencionar primero que el cisex ya ha migrado ahora la página es esta de acá bueno la que mencionamos acá exportemos punto p el cisex cuando uno teclea en el buscador de google ya no va a levantarse como en la interfaz anterior y nos va a redirigir a esta página exportemos punto p y ahí vamos a poder buscar los informes que anteriormente teníamos acceso en el portal del cisex o sea ha migrado ya la página del cisex ya no está vigente y todo se ha centralizado en exportemos punto p igual están todos los informes pero ya es en la nueva interfaz ok pregunta ¿cómo funciona y qué puedo obtener de la herramienta del map y del trade map ¿es igual? el trade map es para poder obtener información estadística son números son números los que me va a arrojar el trade map cuando yo haga cualquier búsqueda cualquier descarga me va a arrojar cifras de exportación cantidades pesos números eso y la otra página creo que se referían tal vez al export potential map en el export potential map lo que voy a obtener ya es un análisis un poco más allá porque simplemente en el trade map yo descargo pero en el export potential map analiza esa descarga y me da ya un resultado un análisis digamos más elaborado de lo que yo podría obtener por mi propia cuenta analizando la data que me da el trade map los números ¿no? bien pregunta Lili Gasto si Tringle Perú tiene membresía o costo a Trich en el caso de Trich no hay una opción que es de no pago es gratuita y en el caso de que quisiera acceder a una información que requiere costo no es tan costoso puede ser 300 200 dólares y para un informe bastante bien elaborado con precios etcétera ¿no? pero Trich si tiene un espacio gratuito que es el que yo mostré donde hay bastante información pues de contactos y es gratuito ¿no? Trich tiene la opción de tener un espacio gratuito A ver creo que esas serían todas las preguntas que nos han indicado Gracias No sé si tengas alguna otra de repente información adicional para completar y cerrar la sesión del día de hoy Invitarlos a visitar la página del exportemos.p donde ahí van a poder tener bastante información las oficinas de comercio en el exterior de Perú también están subiendo ahí bastantes fichas de mercado entonces ya hay mucha información de productos puntuales en mercados puntuales a los cuales se puede acceder entonces sería importante que le dé una revisada y una oportunidad a este nuevo portal exportemos.p que está reemplazando en este caso al CISEX que antes era bastante bueno y amigable también pero tenemos información actualizada ahí que igual va a ser de mucha ayuda y están colaborando ahora también las socias directamente ahí y este bueno sería invitarlos a que se den una pasada por ahí nosotros vamos a ver a a a a a a a a a Gracias por ver el video.